Música Bien, hoy estoy en el Kinder Nueva Esperanza, de hecho es la inauguración del mismo y estoy con la maestra Jenny Amaya, maestra, siendo alguna contenta con la inauguración de este bonito edificio para este Kinder Para mi es un privilegio y una gran alegría el poder dar inauguración a las clases el día de hoy en este nuevo espacio Hablando del Kinder, ustedes funcionaban como Kinder antes en la escuela Brambueso, ¿verdad? Sí, en la escuela Brambueso Pineda nos habían prestado dos aulas en las cuales impartíamos las clases a niños de preescolar Y si hablamos ya de este edificio, pues aquí se tiene un espacio donde se puede advergar a estos niños de esta zona Cuénteme de qué comunidades vienen niños, van a venir niños a este Kinder Esto comenzó con un proyecto de los patronatos, se suponía que era para los niños de la Colonia Info Pero este año que iniciamos, pues con la apertura nos llegaron niños de los alrededores, de la 11 de Abril, de la misma Colonia y de la CEDEN también ¿Hasta este momento cuántos niños tienen inscritos ya para este año 2019? En ambas jornadas tenemos aproximadamente 70 niños ya matriculados y sigue, el espacio abierto sigue ¿Habramos de 35 por mañana y tarde? Sí, son dos secciones, una en la mañana y otra en la tarde ¿Y hay dos maestras? Hay dos maestras Ahora, el número es bastante alto y a estos niños de esta edad hay que tenerles mucha paciencia Sí, la verdad es que sí, hay que tenerles bastante paciencia y dedicación ¿Y va a funcionar aquí en esta aula la mañana y la tarde? Sí, en la mañana y en la tarde Hablando del edificio, en la segunda planta hay un local muy bonito ¿Qué se tiene proyectado? Porque ustedes lo van a manejar ¿Qué se va a proyectar en la segunda planta? Ese espacio de la segunda planta sería para reuniones Básicamente reuniones de patronato o alguna organización que necesite un espacio para reunirse Para eso sería ¿Es más grande que la parte de abajo? No, es igual Bueno, en buen momento, sin duda alguna el Info ya se merecía algo así Porque aquí tiene escuela y tiene kinder la 11, tiene escuela y kinder la CEDEM Pero la Info no tenía una escuela, un kinder La verdad que no contábamos con nada de eso Y cabe pues recalcar, verdad, que hay que agradecer al señor alcalde Pues porque él nos apoyó bastante, él nos ayudó con todo lo que es la construcción Y gracias a él es que hoy se puede dar la inauguración a las clases Sí, aquí también tuvo bastante que ver la USAID a través del FIS Sí, nos ayudaron, ellos nos colaboraron con una parte del presupuesto Ahora, digno para los niños, ¿no? Y este edificio hay que cuidarlo, que se mantenga siempre bonito así Con estos colores bien vistosos Claro, eso ya queda por parte de nosotros, los docentes, ¿verdad? Y mantener que el lugar, pues, adecuado para los niños Sí, ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres, maestra? ¿Cómo están comprometidos los padres aquí de los que conoce usted? Nosotros agendamos con la otra maestra, ¿verdad? El inculcar a los padres de familia que nos apoyen Manteniendo el lugar, ¿verdad? Como lo recibimos Hoy es el inicio de clases aquí en el kinder, no es esperanza Sí, hoy es el inicio de clases Sin duda alguna hay contentamiento, ¿no? Y climatizado, lo bueno que está climatizado el aula Sí, la verdad es que ya no vamos a padecer de calor Allá sí teníamos bastantes necesidades Aparte de eso, ¿hay un espacio? En la parte afuera, ¿qué hay un espacio recreativo para los niños? Sí, la verdad es que no gozábamos de esos juegos Entonces los niños hoy van a poder salir y jugar allá afuera Sí, de igual forma esperamos de que la canchita se las puedan ceder Para que puedan hacer física los días que corresponden Sí, habría que hablar con el presidente del patronato de la comunidad, ¿verdad? Y poder, pues, abrir ese espacio ahí para poder hacer las clases de física Al final, pues, los niños son de la comunidad Y las obras, estos locales, la canchita, se deben a la comunidad Es cierto, la verdad es que habría que apoyar bastante como comunidad, ¿verdad? Porque esto no es solo para nosotros los maestros Es para la comunidad, es a beneficio de los niños de nuestra comunidad A cuidar este bonito edificio Hay que cuidarlo Sí, ya cuenta con todos los servicios del edificio Sí, ya esta semana hicimos gestiones ahí Y logramos, ¿verdad?, que se vinieran a ultimar detalles En buen momento, buena hora llega este proyecto para nosotros Sí, estamos muy agradecidas, ¿verdad?, por este espacio Y para qué hay que cuidarlo Y para qué hay que cuidarlo